Hola chubichicas, bienvenidos a un nuevo tutorial de como subir vuestros mapas de minecraft, texture packs o resource packs y ganar dinero Entonces bueno, este es otro video mas de mi curso de como ganar dinero jugando a minecraft Y hoy os voy a enseñar como ganar el dinero en si, de acuerdo, todas las demás estrategias las vais a tener en esta lista de reproducción que os voy a estar mostrando ahora mismo Y sin mas tonterias, vayamos al grano Muy bien, lo primero que vamos a necesitar va a ser tener un mapa, vale, yo pues como vais a ver, tengo bastantes, 103 exactamente Entonces, este tutorial es para PC, si veo que la gente se anima mucho y tal, lo haré también para móvil, aunque es bastante similar, pero bueno Lo único que va a variar en PC va a ser esta parte, que básicamente lo que tenemos que hacer es Windows más R Se nos abre este panel de ejecución, ponemos porcentaje, app data, porcentaje, aceptar Vale, no se porque se nos abre en roaming, así que tiramos para atrás, le damos a app data, perfecto Nos vamos a local, vale, buscamos estas, aquí deben de haber unas cuantas carpetas, pues vamos a local Buscamos por aquí packages, vale, paquetes, lo abrimos Y por aquí buscamos Microsoft Minecraft, vale, que debería ser bastante fácil de encontrar Microsoft.minecraft, uwp, no se como va a salir a vosotros, pero bueno, supongo que bastante similar Una vez estamos aquí, nos vamos a local states, le damos a games y com.mojan Entonces lo que hacemos aquí ya directamente es, yo lo que recomiendo es ir a esta carpeta Y seleccionarla y poner anclar al inicio o cosas como estas para tenerla ya aquí disponible ¿De acuerdo? Por ejemplo, la anclo aquí a acceso rápido, ya la tengo aquí en acceso rápido Lo cual es mucho más cómodo para futuras veces Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un mundo de Minecraft, por ejemplo Este mismo, no me importa Cogemos todos los archivos, hemos abierto un mundo de Minecraft aleatorio Evidentemente, pues nosotros lo que haríamos sería coger el que a nosotros nos interesa ¿Vale? Entonces voy a coger este aleatorio Selecciono todos estos archivos y lo que hago es añadirlos todos a un punto RAR ¿De acuerdo? También podemos hacer la de enviar y carpeta comprimida Esto lo vamos a hacer ahora, venga, va Para la gente que no tenga el punto RAR instalado, que un poco raras, eh, pero bueno Entonces aquí escribimos, hola, buenos días Este va a ser nuestro textbook pack Y como estamos viendo, ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Muy fácil Hacemos aquí click y lo que hacemos es cambiar esto por mcwall Para comprobar que funciona realmente, vamos a suprimir esta carpeta Que es la del mundo Vamos a abrir esto Y en teoría se nos debería poner el mundo en sí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo realmente funciona Vale, como vemos se ha importado correctamente Muy bien, pues entonces como vemos ha funcionado Entonces ahora lo que haremos será subir nuestro mapa a internet, ¿de acuerdo? Entonces podemos usar Mega, Mediafire o Drive o este tipo de cosas como Dropbox Pero yo lo que voy a usar va a ser Mega, ¿vale? Que para mí es el más cómodo Entonces nos vamos a Mega, nos registraríamos o crearíamos una sesión, da igual Y una vez estamos aquí lo que haríamos sería click derecho, creamos una nueva carpeta Para tenerlo todo bien organizado Le llamamos mapas, por ejemplo Abrimos la carpeta y lo que hacemos es arrastrar este archivo aquí dentro Lo subimos y se va a subir dentro de nada Perfecto Entonces vamos a la página mcpdl.com Nos registraríamos, aquí pondría Login o Register Pues nos registraríamos por aquí Yo que ya tengo la cuenta iniciada, pues voy a mi cuenta My Submissions Y lo que vamos a hacer va a ser crear nuevo Escogemos el tipo, World En este caso sería un mundo, así que escogimos World Y nos van a empezar a preguntar cosas Título Muy bien, el título, pues básicamente el título del mapa Debe ser en inglés, muy importante Por ejemplo, Parkour Evidentemente no le llamáis Parkour Map Porque este título ya va a estar pillado, ¿de acuerdo? De poner un título original Pequeña introducción, repito, en inglés Si no sabéis inglés, pum, traductor Venga, hala Los mismos de mcpdl.com os lo van a corregir un poco Para que sea entendible, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis por este tipo de cosas Pero traductor Si sabéis un poco de inglés, perfecto Como vemos nos pide un mínimo de 30 palabras Así que una pequeña introducción de 30 palabras Que tenga algo de gancho, ¿no? Sobre el mapa Una descripción La descripción debe tener mínimo Una imagen Y una descripción en sí Sobre el mapa Aquí lo que vamos, ¿vale? Lo que os vengo a ayudar File verification Muy bien, pues Click to upload Y lo que haríamos sería aquí Descargas Y subimos nuestro archivo Nuestro mapa Vale, lo subimos Esto es para que los mismos creadores De la página puedan comprobar Que realmente está bien El mundo Y aquí donde nos dice Installation details Lo que hacemos es Add external links Lo seleccionamos ¿Vale? Nos vamos a nuestro acortador En mi caso sería Adfly Y pues, pum Obtener enlace Perfecto Copiar ¿Vale? Muy fácil Hemos ido aquí a los tres puntitos Obtener enlace Obtener enlace Lo copiamos ¿Vale? Nos vamos a Adfly Copiamos aquí el acortador Acortamos Y copiamos Ahora que ya lo tenemos copiado Muy fácil Vamos aquí URL Lo ponemos Y aquí pues el nombre del mapa Yo que sé Parkour map ¿Vale? Repito Poner cosas originales ¿Vale? Aquí pondríamos las versiones Del mapa Por ejemplo Esto por ejemplo sería la 1.16.100 Pues pum La selecciono Perfecto Ahora installation description Esto es por ejemplo Nosotros hemos puesto un acortador Pues podríamos explicar Cómo saltar este acortador Para evitar que la gente Pues descargue cosas Que no quieran descargar Y tal Esto evidentemente en un futuro Lo vamos a poner en práctica Ya que nosotros podemos añadir Vídeos, imágenes y tal Sobre todo También es muy útil También hacerlo en las descripciones Que esto repito Lo voy a hacer en un futuro ¿Vale? De hecho es una de las estrategias Que ya os estoy adelantando un poco ¿No? Pero bueno De momento De momento lo voy a dejar ahí en el aire ¿Vale? Por si alguno de vosotros Quiere ir ya probando Y ahora finalmente ¿Vale? Una vez hayamos hecho esto Que de momento es opcional Ahora diréis Bueno No tiene mucha utilidad Tranquilo Que en un futuro la vais a ver Pues nos vamos aquí Type ID 2 ¿Vale? Y aquí lo que haríamos Sería poner una imagen Una imagen sobre el mapa Pueden ser capturas de pantalla Y tal ¿Vale? Para que veáis Literalmente Lo que os piden Es esto Fotos estilo esto Esto a lo mejor está un poco más currado Así que es verdad Y evidentemente Cuanto mejor sea la foto O cuanto más llame la atención Mejor para vosotros Este por ejemplo Está muy guapa Esta foto Esto también está muy bien hecho ¿Vale? Y bueno Como veis Pues 15.000 descargas Si vosotros conseguís Bueno 15.000 No 15.700 veces Se ha compartido esto Si vosotros conseguís esto Un saludo desde aquí Y felicidades Porque os habéis llevado Una pasta increíble Entonces como veis Bueno Miniaturas Normales Normales ¿Vale? No os preocupéis Porque la miniatura Sala exageradamente mal A medida que vayáis probando Pues bueno Os irá saliendo mejor ¿No? Entonces ahora finalmente Seleccionaríamos una categoría Y le daríamos En mi caso sería un mapa survival Pues pum Survival map ¿Vale? Aquí si podéis seleccionar dos ¿Vale? Por ejemplo Survival map Y parcursal Seleccionar dos Por ejemplo MC packs También lo es Pues pum MC pack ¿Vale? ¿Qué más puedo? Este pvp Pues pum Pvp ¿Vale? Estoy Seleccionar el máximo Siempre y cuando sea de verdad ¿Vale? Siempre y cuando no estéis mintiendo ¿Vale? En mi caso sería survival map Y MC pack Lo seleccionamos los dos Y le daríamos a crear ¿Vale? Una vez Nos sale ese crear Como veis Aquí ya he creado yo uno antes Que antes he grabado un pequeño tutorial Se me ha liado Pues lo que va a poner es Eh... Sí Just denied map Sí ¿Vale? Lo que nos va a salir es aquí Status pending ¿Vale? Vamos a estar aquí esperando A que se nos publique ¿Vale? A que hagan el control Los de la página web Y nos digan Sí Este mapa Te lo vamos a aceptar Para los que digáis Oye ¿Cómo consiste tanto dinero? Pues básicamente subí En total Antes lo he contado 18 ¿Vale? Aquí pone 24 Pero como me han rechazado 5 Y este está en pendiente Pues eso 18 Entre 18 mapas y tal Es como gane todo esto ¿Vale? Y más Entonces vale Ahora ya simplemente Nos puedo ayudar más Así que nada gente Me despido con este cerdito mirándome No tengo nada más que explicar Vosotros ya podéis ir experimentando ¿Vale? Yo evidentemente puedo ver un poquito Las estadísticas De De lo que vais haciendo ¿Vale? Así que a medida que vaya Que muchos A medida que vaya Viendo que muchos Estáis probando Y testeando Pues voy a ir subiendo Más estrategias ¿Vale? Y si necesitáis que haga este tutorial También para los de móvil Pues decírmelo mucho En los comentarios Y trataré de hacerlo Aunque No deberíais tener tampoco Muchas más complicaciones Realmente es un poco lo mismo Pero bueno Hasta aquí Este vídeo De mi curso De cómo ganar dinero Con minecraft Fácil Bueno fácil no Pero cómo ganar dinero Con minecraft Y pues nada gente No me enrollo más Y nos vemos En futuros vídeos Gente Ya Ya lo tenéis todo Ya podéis empezar a experimentar Ahora simplemente Os queda que os de un par de estrategias Para que mejoréis vosotros Pero es para mejorar Es decir Ya tenéis las bases Ya podéis empezar De verdad Ya podéis empezar Lo mío simplemente Va a mejorar lo que ya tenéis hecho De nada Pero ya está Así que venga Meterle caña Espabilar hombre Espabilar No os esperéis a que Haga las estrategias Vosotros meterle caña Venga gente Chao